El sector atlántico del país, en la ceiba, siguen las protestas ahí en el Hospital de Trabajadores. Estas y otras noticias, Ramón Maldonado, voy con usted. Buenos días, licenciado Eduardo Maldonado, compañeras en estudio de HCH Televisión Digital. Efectivamente, nos encontramos aquí nuevamente en las instalaciones del hospital privado Vicente D'Antoni, donde el personal sigue protestando a raíz de que la patronal no les ha querido dar ninguna respuesta a pesar de las oposiciones que ha estado mostrando el sindicato. Pero esta situación parece que se va a poner más difícil, según lo ha manifestado el presidente del sindicato, que ha dicho que esta semana podrían estar endureciendo las acciones que pudieran estarse tomando ya las instalaciones en forma definitiva, porque no les han querido dar respuesta, no los han querido atender y esto los va a obligar a que se tomen las instalaciones, según nos han manifestado los miembros del sindicato, quienes se mantienen en la entrada principal de esta localidad. Bien, para finalizar, compañeros en estudio, queremos indicarle que continúa la pesadilla en la ciudad de la ceiba con relación al abastecimiento de los cortes de energía que se siguen teniendo, a pesar de que la empresa, la encenada de la comercialize, le extendieron el contrato. Esto ha continuado, pues los cortes de energía están dando a diario en este sector del litoral atlántico, principalmente en la ciudad de la ceiba, donde a diario se desconectan dos y hasta tres circuitos, lo que tiene muy preocupado y molesto a los habitantes de la ciudad de la ceiba. Esto es lo que tenemos que informar, desde la ciudad de la ceiba, Carlos Córdoba y Ramón Maldonado. Muy buenas. Bueno, muchas gracias.